Y nos vamos a sacamos en la guerrero, con la tierra de Mati Mendejo Y el saludazo va, para el maestro Juan Martínez Y nos vamos a bailar con la abuelita de Santana, estamos chingados guerreros Recuerde, pura tierra de tierra ¡Gracias! Y que suene esa trompetona, compa Yoli ¡Gerecha de mi niño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!